hola qué tal amigos de mi tono pastel como están bienvenidos aquí les traigo en esta ocasión este pastelito en forma de una mesita de billar les he grabado todo el paso a paso desde el corte relleno embetunado el forrado también las decoraciones y modelado si eres nuevo en el canal no te olvides suscríbete y activa la campanita de notificaciones aquí vamos a empezar a poner el almíbar a nuestro pastelito esto es una receta básica que está en el canal búsqueda como receta básica mi tono pastel la he realizado en vivo incluso este pastelito este es únicamente le agregué acá chispas de chocolate las medidas son 20 por 30 o un poquito menos quizás en centímetros porque siempre reduce un poco el pastel 19 x 28 podría ser más o menos aproximadamente ahí lo medí en pulgadas también y luego de poner el almíbar le estoy poniendo nuestro buttercream pueden usarlo con una boquilla también pueden ponerle yo le estoy poniendo más fácil con una espátula en este caso solamente iba con relleno de manjar pueden usar el relleno que su cliente prefiera el que haya escogido la cantidad también va a depender del cliente si quiere más o menos si ven no queda quedan desniveladas las partes de arriba pero el pastel está completamente manejable firme su estructura está buena se deja trabajar perfecto el bate que también le va a dar una buena estabilidad me va a permitir en betunar y que quede todo prolijo la receta del batecrim también está en el canal busquenla como batecrimitono pastel y este es el que uso para pre forrado en fondant porque hay otros batecrim que tenemos también que son para usarlos tanto en cremas y en mangueado para dar sabor para rellenar para dar y poner frutas etcétera no son otros rellenos que también yo utilizo aquí está la primera capa después de poner la primera capa vamos a llevar a la congeladora 10 minutos y estoy poniendo la segunda en este caso tienen que ustedes poner las capas que crean necesarias hasta que se pueda ver prolijo no en este caso tampoco necesitaba tener las puntas tan afiladas porque en este caso iba a ir unas decoraciones en las esquinas entonces no tenía que estresarme tanto en las esquinitas como cuando si queremos que queden bien afiladas ni tienen las esquinas ni en los bordes así es que es por eso que les decía que este modelo es más fácil de lo que ustedes lo ven aquí ya estoy nivelando todo si no tienen experiencia con la nivelación usen una guía usen niveles para que vean que todo esté derechito y puse la y le pasé en la congeladora congeladora donde hago los hielitos pero si lo pongo ahí no pasan más de 10 minutos mis pasteles de estar sacándolos para poder trabajarlos apenas ya pasan mis minutos pongo encima la parte verde que acaba de estirar fondo en verde aliso y corto el exceso si ustedes desean pueden medir con su molde antes y luego pasar el rectángulo como ustedes prefieran ya yo trato de hacerlo lo más este práctico posible ya saben trabajo varios pedidos al mismo tiempo entonces este que a veces entre grabarles y esto trato de ahorrar los minutos que más esté que puedan aquí entonces ya estoy cortando le la forma nada más ahora voy a meterlo nuevamente la congeladora unos minutitos más mientras estoy estirando mi fondo marrón no deje más tiempo sus pasteles en las congeladoras porque va a empezar con el cambio de clima el cambio de temperatura al ambiente empiezan a sudar y por el chiclosos y luego sus fondas se pone este chiclos ya ven este no les pasa nada porque está solamente minutitos nada más ahí voy abrazando una parte en él y nada más cortando el exceso así me hace mucho más práctico igual hacia el otro lado me ayuda igual con una tijera para poder bajar la esquina únicamente voy a cortar una parte y voy a doblar y quitar el exceso quede como un librito no sé para que se den la idea de cómo sería también un libro el para este molde yo utilicé 800 gramos de harina de nuestra receta básica y la repartí en esos dos moldes si ustedes no desean que el pastel quede tan alto pueden usar pues 700 gramos o 600 dependiendo de la altura que ustedes desean o el modelo de su pastel aquí estoy terminando la el otro lado también si ves estoy dejando las uniones en las esquinas porque se van a disimular con la decoración ya teniendo todo esto vamos a poner empezar con los bordes unas partes que lleva a la mesa también hay varias formas de hacerlas esta me pareció para mí la más práctica en vez de estar cortando pastel hacia adentro y cosas no pero hay muchas formas de hacerlas así es que ustedes esto es cuestión de ingenio cada uno tiene su propio estilo usar su creatividad y desarrollarlo solamente poniendo aquí churritos de color marrón y ahora verde hacia el centro con el alizador voy aplanando le y dándole la forma no olviden usar su goma repostera para que no se mueva nada luego voy a forrar mi base pongo goma repostera estiro el mismo fondo marrón que me quedo por ahí con un poco de blanco para poderle dar este efecto marmoleado que se vea como algo de madera no sé vamos a poner encima pasamos al izador voy a voltearlo para que me sea más práctico cortar el excedente y ahí así es mucho más sencillo cuando escuadrado se forra la base es mucho más rápida ahí le voy a dar un poco de textura madera e intercalando ahí mi texturizador de plástico y ahí es donde vamos a poner nuestro pastel voy a poner un poco de manjar blanco o dulce de leche levantó mi pastelito que no tiene nada de piso abajo y lo traslado ahí sin miedos ahí cálculo el centro voy a hacer estos adornos de las esquinas con este cortador del círculo el más grande bueno el casi casi el más grande y le estoy les tire para que parezca un nuevo a lo más grande pero lo hice para que todos los cuatro sean del mismo tamaño hay algunas marcas igual con estos texturizador de maderita igual voy a hacer hacia los cuatro lados aquí le voy a grabar solamente dos luego lo voy a hacer más marcas y nos tienen el texturizador de texturizador de madera puede hacer una esteca también estiramos fondado pueden usar el extrusor también para hacer esta tirita y vamos a ir poniéndole a los bordes en este momento yo cuando que me ven acá estaba en clases así es que estaba en estoy recibiendo muchas clases estoy estudiando bastante vía virtual así es que ahí trataba de grabarles y a veces me olvidaba poner el play con un cortador de círculos estoy sacándole le hice la marca para sacarles un acá de esquinita como si fuera un hoyito ya y lo que estamos retirando pues son las partes que veíamos puesto de los decoraciones en churritos ahí así es mucho más práctico que teniendo el hoyito simulado vamos a hacer estos con cortador de círculos estos negritos y estiró un poco y ahí los voy poniendo y con mi dedo trato de darle un poco más de profundidad así vamos a hacer a los cuatro si también vamos a hacer uno a cada lado de los laterales también y le vamos a poner ahí un segurito yo me estoy guiando a la imagen que que me envían como referencia el pastel y aquí vamos a hacer la parte de este triángulo la verdad que no no sé los nombres de las cosas yo no no sé mucho de este juego si hay algo que que no tiene sentido pues este disculpen en verdad yo sólo estaba guiando del pastel imagínense ahí está haciendo las bolitas espero que sea la manera correcta no sé si había un orden específico pero estoy guiando el pastelito que me mandaron nada más ahí con cortadores con expulsor para hacer las bolitas y con fondant de colores y que tenían cms cada uno ojo para que no se vayan a deformar y con plumón comestible únicamente poner los números y los números ahí y esa es la mano de mi hija que me estaba apoyando y yo voy a hacer los palitos que igual son deben de fondant churritos nada más vamos pegando a los lados y en verdad como ven está muy sencillo anímense a hacerlo si les ha gustado el vídeo regálame un pulgarcito arriba por favor porque de cada diez personas que me ven youtube me dice que sólo tres me dan pulgarcito que pasa con los siete por favor no se olviden entonces muchas gracias a ustedes por estar pendiente de mis vídeos revisen la cajita de descripción siempre les dejo datos adicionales nos vemos hasta pronto